El silencio y el aplauso, el respeto y el abrazo a la familia de Agustín Asena. La temporada pasada había jugado en Morón, este año se había ido a la Universidad de La Matanza, que si bien no compite en Áfaga en el femenino, sí lo hace en el masculino. Todo dispuesto para el arranque del partido. Se nos viene Boca, Pinocho. Señoras y señores, comienza la historia. Ya venía tocando Cabiglia, propone Bater por aquel costado, Rolón, Elías, la presión del cerebro Basile. Boca, Pinocho, Pinocho, Boca, los más ganadores de la historia, el anticipo de Kiki, Rejala, va Richard. Terminó robando esa pelota Cabiglia, la presión de Calo, el hombre citado a la selección argentina. Devuelve Farage, pelota para Pinocho en salida. Primer detalle del partido es que en este cuarteto suele iniciar Mauro Tafarel en Boca, pero lo dijo Hernán Basile en la charla previa, si está Calo, va Pipi Jiménez. Ese es el emparejamiento que quiere el técnico de Boca para marcar al jugador que vuelve a la selección argentina. Elías visiblemente adelantado, el arquero de Pinocho, sale Cabiglia, la va tomando Rolón, se cruza el ex Boca. Aquí está Bater, venía presionando Rejala, nuevamente Rolón, Cabiglia, divide Cabiglia, Basile, la manda por un costado, se adelanta el conjunto de Villurquiza. Ya va llegando Cabiglia, se prepara Rolón, espera Bater por el segundo palo. Calo está con Pipi Jiménez. Cortina, Cortina de Rolón. Perdón, Cortina entonces, bien. Calamiro va por aquí en el banco, dialogando con Lorenzo, el árbitro principal, sale Jiménez, Basile, hacia el eje para Kiki, se sacó de encima a Bater. Aquí está, va por aquí el campeón del mundo, no pudo controlar Rejala, lateral que corresponde a Pinocho. En modo tranquilo arrancó el partido, se toman su tiempo para cada una de las reposiciones. El frío, ¿no? Lo que sucedió en la jornada pasada con el Talari 17 de agosto, ¿no? A puro gol. A esta altura ya estaba a los gritos, Julián. Sí, señor. Cabiglia, ¿qué filtra? Calo, Calo. Se adelantó Pipi Jiménez. Por eso aprovechó el rebote Alan Calo. Será pelota para Pinocho, que insiste en el arranque del encuentro. Se va a adelantar Cabiglia. Espera Rolón, ya pide Rolón. No lo vieron, Rolón que no, Pipi Jiménez que sí. Kiki, infracción de Rolón. Tiro libre para el San Eise. La salida de Vaporaki. Se engancha con el cruce de Nicolás Rolón, la primera infracción del partido. Menes para Basile. Ahí voy, Dieguito. Todo puso. No, un detalle textil. Los pantalones de Richard Rejala, muy chiquitos. Y tiene las calzas bien largas, blancas en el tono con los pantalones. Pero son como muy cortitos. A la vieja usanza. Elías, Elías. Pasó cerca JP. Sentí el vientito, ¿no? Sí. Despeinó. La imagen se queda con Alan Calo. Basile. Rejala. Virlava desde el fondo adelantándose Cabiglia. El partido está cero a cero. Bater sobre Vaporaki. Insiste en la presión Alan Calo. Rejala de memoria. Sale muy bien Elías. Con el anticipo. ¿Dónde nos encontras en las redes? Si querés participar. Esta copa de oro del futsal por TNT Sports JP. Hashtag futsal en TNT Sports. Arroba TNT Sports. LA en Twitter. Para ver dónde estás siguiendo esta transmisión de día viernes. Vaporaki mano a mano con Cabiglia. Kiki que insiste. Rebote en Calo. Rejala con falta. La primera de Boca de Richard Rejala. La que deja la cancha para el ingreso de Andrés Santos. Quedaba de frente para el remate. Pero nada de esto valía ya. La falta de Rejala lo sacaba de posición al jugador de Pinocho. Cabiglia. Aquí Calo. Aguanta la presión de Pipi Jiménez. Ya pasa Bater. Escapa Bater. Bater. No pudo Rolón. Sale disparado Kiki. Bater retrocediendo. Lo incómodo. Por aquel costado Pipi Jiménez. Y de a poco va cayendo la gente al multideportivo de Ferro. Se van sumando. Aquí Santos. Va por aquí. Lo venía a buscar Alan Calo. Sale Jiménez. Basile con el cambio. Vigilaba Cabiglia. ¿Qué dice a todo esto Omar Silvetti? Muy tranquilo. Ahora dispone el cambio de cuarteto. Pero le gustan los primeros minutos del equipo. porque aprueba con aplausos, con mensajes positivos. Los que ingresan Coraza, Espelanzón, Riente y Juli Camaño. Está cerca en la marca Pinocho en el arranque del partido para no darle la chance a Boca de lo que más disfruta. De mover la pelota a lo ancho para encontrar los espacios. Ya está Riente. Aquí está Coraza. Otro de los históricos. Tendremos Superliga mañana, 15 horas, Juan Pablo Vila. Rosario Central, Talleres de Córdoba, Lillardi, Lillardi, Lewandowski, Rey y Grillo trabajarán en esa transmisión. Hacia adentro va Santos. Pelota para Espelanzón. Recupera a Mauro Tafarel, el capitán Ceneyce. Ya está el pool de Gerácti. Basile. Manejan los zurdos. Quitó muy bien en el fondo Coraza. Y viaja Pinocho. Espelanzón. Riente. Riente. Santos. La manda afuera. Cerradito el retroceso de Boca en la marca. Pelota para Espelanzón. Nuevo rebote en Santos. Y tiro de esquina. Se prepara Juli Camaño. En el área Espelanzón también riente. Va pasado para Coraza que no llega. Cerquita de la posición de Hernán Basile. ¿Qué dice a todo esto el técnico Ceneyce? Siempre tranquilo Hernán Basile. Con muy pocas indicaciones. Cosas puntuales. Por ejemplo, a Rejala antes le había corregido que tenía que subir un poquito más la línea y la presión sobre el portador de la pelota. Por eso en los primeros minutos Pinocho manejó con tranquilidad el balón. Se prepara Catardo. Sí, al ladito de Basile. Recupera Espelanzón. Y va Pinocho Espelanzón. Lo incomodó Santos. Se la queda Luquita Farach. Este es Tafarel. El anticipo de Camaño. Pide Riente. Camaño. Riente. Tras el rebote en Tafarel. Coraza para Santiago Elías. Casi cinco minutos. Cero a cero. Elías. Saque desde el arco. A buscar terminar la jugada del arquero de Pinocho. El sábado 19.30. Itabeles Racing. Feller, Passini. Berrug y Latini. En esa transmisión por TNT Sports. Atención. Que trepa el pulga. Soltó para Santos. Control largo. Sin embargo, va jugando. Tafarel. Sale Catardo. El oriental. Recupera Coraza. No pudo Camaño. De cabeza Santos. En la dirección Manuel Esquivel. En la producción integral. Walter Izanes. Y aquí va Riente. Se desprende Espelanzón. Riente. Está Farel. Pelota para Pinocho. Se respira tensión hacia abajo, ¿no, Diego? Sí, como mucha tranquilidad de todos lados. Desde las tribunas y de adentro también. Va a entrar Ademiro Vaporaki. Autor de un doblete. Bien es dulce esta semana en el superclásico. Pelota para Camaño. Va dominando Juli Camaño. Los últimos minutos en Pinocho. El número 10. Elías. Filtra Elías. No pudo controlar Camaño. No se animó a darle Farage. Convirtió de arco arco frente a Racing. Tafarel para Santos. Elías. Elías y el caño izquierdo. Tremenda tapada del arquero de Pinocho. Insiste Boca. Va Catardo. No pudo controlar Richard Catardo. Tampoco Tafarel. Y va saliendo Elías. Riente que se acomoda para la zurda. Riente para Coraza. Esto sigue cero a cero. De ida y vuelta al partido. Veíamos la diagonal de Andrés Santos para el remate. Ahora el que llega es Pinocho por el sector izquierdo. Fecha 2 de la Superliga. Domingo 10 y media de la mañana. Unión. Defensa y Justicia. Zaponi. Fabián Godoy. Federroda. Cínico Facio. Tafarel. Hoy ha regresado Gastón Falduto. Uno de los infaltables. Uno que estaba en deuda. El hombre junto al gran Pepo Morazuti. A Nicolás. Y el otro sigue dando vueltas por Latinoamérica. Domingo a las 15 horas. Juega Banfi el frente Estudiantes. En el Lenchozola. Aleuriona. Román Liuch. Emi Espinosa y Nico Hasse. Señoras y señores. Traba Gerácti. Lo desacomodó. Julián Camaño. Lo estaba molestando. Camaño. Y aquí viene Alamiro. Tafarel. Este es el Pulga. Engancho. Mete para Tafa. Se barre. Por las dudas. Alan Calo. River. El domingo 17.30. Recibe a la luz el equipo de Gallardo con Giral, Hernán Castillo, Distacio y Olivari por TNT Sports. Calo que la levanta. Bater. Resuelve. Y Farage. Que quedó fuera de eje. El arquero Ceney. Algo que no suele suceder. Mirá como la levanta Calo, JP. Quiere poner la pelota por encima del cuerpo del arquero. Después termina chocando contra los carteles en el esfuerzo de Bater. Bueno, se va sumando gente al multideportivo. Siguen ingresando. Pelota al área. Luchaban con Rolón. Estaba con él el Pulga Gerácti. Pide camiseteo el ex River. Y el lunes, cambio de horario. 20.55. Godoy Cruz frente a Arsenal. Leo Gentili, Fernando Salceda, Fran Noriega y Dieguito Lá, Veloso. El partido está 0 a 0. Le va a pegar Cabiglia. Juego, dice Lorenzo. Hacia atrás para Elías. Se anima el arquero. Va Santiago. Tafarel aguanta Rolón. No pudo Calo. Cabiglia nuevamente. Confiando. En el arquero de Pinocho. La presión de Alamiro. Rolón que suelta. No llegó Cabiglia. Está claro el objetivo porque lo aplaude cada vez que puede Silvetti. Y los propios jugadores lo hacen adelantar a Elías. Creo que es un poco el objetivo de este inicio de partido. Cortarle el ritmo con el adelantamiento de Elías. Alamiro que pincha. Busca Catardo. Llegó Richard. Insiste el oriental. Pide en mano de Cabiglia. Mano. Para mí, sin ver la repe hay mano de Cabiglia. A ver. Por afuera. Sí. Abre la mano derecha. Cuando Catardo se le metía para el área. Y se arma en la reunión. Basile, Alamiro, Gerácti y se suman Rejala. En modo Nadal, ¿no? Recién. Rejala. Dieguito. Sí. Me sorprende lo cortito que son los pantalones. Casi ocho minutos del partido, cero a cero. Ochentosos. Desaparetados. Setentosos también. También, ¿por qué no? Ahora se los dejó caer un poquito. Me parece que tenía remangado el pantalón, pero de la parte de arriba. A diferencia del Cani, lo tenía en modo Kempes. Claro. Se acomoda el cerebro Basile. No llegó a tocarla. Gerácti lo molestaba Spelanson, que ya se retira. Se mete Bater. Se desprende por izquierda el arquero Elías. Cabiglia que pide compañía. La encontró en Bater. Bater la entrega con el arquero Farage. Respondiendo en el fondo Zeneise. Cómo se están estudiando JP, ¿eh? Lo tiene controlado por ahora Pinocho a boca. El tema es que tiene que proponer algo más. El equipo de Silveti en ataque. Cabiglia. Soltaba a Rolón, que ya pide en el eje. Aquí está Bater. Sacude. Bater por aquí, por allá. Bater. Está Farel defendiendo. Y te voy a decir algo. Santi Elías debería apurarse un poquito más cuando tiene la pelota en campo propio. Si se ponen finitos los árbitros, anda muy al límite. Farage. La presión de Calo. Viene a buscar Bater. Catardo. Arriesgando. Richard. Surtefecto. El compromiso ofensivo de los jugadores de Pinocho. Pelota para el conjunto de Villa Urquiza. Aprobación del lado de Banco de Pinocho. Rápidamente mandó a llamar a Santi Basile, Kiki Vaporaki y Pipi Jiménez. Hernán Basile para volver a cambiar el cuartete. Elías. 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 Para terminar. Elías. Busca pie. No lo encontró ni a Rolón ni a Calo. Responderá Farage. Ya es el cuarto remate de Elías. En este caso fue a buscar el desvío en el segundo palo. Jiménez. Salió Pipi con Constantino. Vaporaki. Aquí está Lamiro. Los hermanos campeones del mundo. Los foguinos. Jiménez. Asediado por Calo. Sigue el Pipi. Bueno. Va ganando terreno Pinocho con la presión. Lo advierten al público a Gerácti porque se guardó la pelota. Evitando que Nico Rolón la agarrara para sacar rápido. Le dice es la segunda porque en la anterior también había tirado un taconazo hacia atrás. Rolón que le dice a De Felipe. Es acá, ¿no? Va jugando Rolón. Alamiro contra Elías. Tuvo que devolver para que comience la jugada en defensa para el Ceney. Se para Boca. El partido está cero a cero. Pedía en distancia. Recupera Cabiglia. Calo. Aquí va Spelanson. Jiménez. Jugó con Kiki. Constantino va a Vaporaki. Insiste el campeón del mundo. La sesión de Jiménez para Basile. Se barría Cabiglia. Se enojó Lorenzo con el banco de Pinocho porque le reclamaban que habían agarrado de nuevo la pelota para que no pudiera sacar rápido. Y a poquito Boca trata de llegar. Ahora, ahora. Pinocho lo presiona bien arriba, no lo deja salir cómodo. Oscar Naveira, el jefe técnico. Sebastián Gervasi, el operador de video. Pablito Varela, operador de VTR. José Esquivel. En el videografo Alejandro Posada, el sonidista. Va saliendo Boca. Parte de nuestro equipo de 30 profesionales a 6 cámaras. Farach. Lo va embolsando Elías que devuelve para la posición de Camaño. Aquí está Spelanzón. Escapa el 21. Buena maniobra. Camaño. Camaño hace equilibrio contra la línea. Camaño. Sacudió nomás. Y de un tiro de esquina. Afuera, le dice Farach. La toqué afuera. Será córner finalmente para Pinocho. Para mí ni la tocó. Pegó directo en el palo. Y Farach le dice, estoy afuera. Como a la vez, le dice. A uno de los asistentes. Es Spelanzón. El cambio. Va a reponer Boca por un costado. José Escoba, Julio Casas, microfonistas. Hacia adentro va Kiki. Jugó con Jiménez. Va por aquí. Pelota para Lamiro. Junto marca. No encuentra el espacio el Ceney. Se va Sile. Se va Riorriente con todo. Y se manda Camaño. Dispara Camaño. Lo vino a buscar Basile. Con infracción. Sí. Tiro libre para Pinocho. Pasa. Entre Basile. Se termina enganchando con Kiki. Va por aquí la infracción sobre Julián Camaño. Ya se nos fue la mitad del primer tiempo. 2-2 en faltas. Estudiado pero entretenido. Todavía. 0-0. Este es Riente. Cantido. Apretado. Sí, sí. Nadie regala nada. Faracho lo acomoda a Pipi Jiménez. Se acomoda. Riente. Irá Mauro. Riente. Riente el rebote. Y no llegaba. Germán Coraza. Pelota para el Ceneise. Sergio Soleiro. Luciano Aznar. Nuestros cámaras. Presiona Pinocho. Aquí está Farach. Ya lo vio disparar a Basile. El balón para la posición de Lías. Juego largo. El bombazo. No llegaba Spelanson. Matías Ross. Leandro Pesigna. Guillermo Greco en la cámara. Sebastián de León. Alejandro Marostica. Miguel Galati asistentes. Junto al gran Darío Perreta. En este gran equipo. Un poquito más de nueve minutos le queda en esta primera etapa. Aquí estamos junto a JP. Juan Pablo Vila en comentarios a Diego Provenzano en el campo de juego. Va por aquí. Por aquí y por allá. Jiménez que rebota. Ya corre Santos. Basile asfixia a Pinocho. Se muestra Jiménez. Spelanson que especizca. Primero estaba Camanio. Otra vez la presión de Pinocho. Relata Arturo Bullián en TNT Sports. Donde jugamos distinto. Y aquí se adelanta Santiago Elías. Se prepara Elías. Farach. La agarró Farach. Piden que fue fuera del área. No. Ah. Que no lo dejó. Exacto. Un bloqueo de Camanio. Primero amonestado. Es como la agarró. Seguridad de manos. La tenazón, ¿no? Sí. Aparte era una bomba. Un imán tiene. Claro. Una bomba lo que el remate iba directo al arco de Santiago Elías. Te digo. Inteligente Camanio, ¿eh? Sí. De todas maneras me costó ver la falta de Camanio. Sí. Pero si lo desacomoda. Es la molestia, claro. Es la molestia por no poder... Te digo que inteligente, ¿eh? Porque Farach encima tiene buena puntería. Sí, viene derecho además. Sí. Al estilo Caguana Murillo, entre otros. Sí, señor. Buena pegada tiene Caguana Murillo para el doble penal en la primera. B con la camiseta del lobo. Santos que descarga. Aquí el cerebro. Basile va por aquí con el lujito sobre Spelanson. Basile y va boca Basile. Elías. Gana Basile de cabeza. Fue falta. Hay que ver el brazo de Santiago Basile. ¿Qué cobras, dice? Hace motoncito. El campeón del mundo. Y Elías reclama. Camanio reclama. Me parece que Camanio sigue reclamando la anterior. Salto a cabecear, dice Santiago Basile. Se metió justito, ¿no? Por el micrófono de ambiente. Riente. Se la pidió Spelanson. Lo bloqueó Basile. Falta de Spelanson. Spelanson. Y se va picando la cosa. Sale Gerácti. Sobre el pie derecho del pulga. Abajo la falta de Franco Spelanson. Si no es amarilla, ¿qué es amarilla? Le pregunta Andrés Gerácti al árbitro Pablo de Filippi. No tenemos, ¿no? Amonestados. Sí, Camanio. Ah, Camanio por la jugada cuando no dejó salir. Es verdad. Perdón. Después sí fue todo advertencia. Por el momento incluso esta despelanzó. Y aquí va Coraza. Se cruzaba Basile. Recupera Kiki. Va por aquí para Santos. Mete con todo calo. Le sacaron chispas. Muy cortos los cambios que propone Marcilvetti. Ella está de nuevo modificando el cuarteto. Primeros minutos para Matías Picayo. Con la número 19 en el conjunto de Villurquiza. ¿El ex Lañata? Exacto. Bueno, falta de Cabiglia. No lo dejó prosperar al Pulga. Se lleva la tarjeta. Segundo amonestado el número 3 de Pinocho. Ignacio Cabiglia. ¿El otro Camanio? El otro Camanio y Pinocho que llega a la quinta. Se empieza a complicar. Hizo tres faltas en dos minutos. Quedan ocho por jugar. Queda condicionado Pinocho en este pasaje y momento del primer tiempo. Un saludo para Papadito Rodríguez, para Renata y para toda la familia. Que nos están mirando para todos los amigos que están del otro lado. Disfrutando como nosotros. La Copa de Oro. El último partido de los cuartos de final. Ya esperan San Lorenzo, 17 de agosto. Y Barracas, aquí con un duelo de los más ganadores de la historia de este deporte aquí en Argentina. 14 para Pinocho, 12 para Boca. Ocho minutos para el final de la primera etapa. Veremos si saca provecho. Boca con esta maniobra, con este balón detenido. Santos, lo buscaba Geraghti. Salió disparado Spelanson. Este es Calo. Se olvidó la pelota. Basile. Calo para defender. Se mete Picasso, engancha el Pulga. Geraghti. Santos, gol. Gol. De Boca, Andrés Santos. El de los goles importantes. La maniobra, la paciencia del Pulga fue todo. Boca, uno. Pinocho, cero. Abierto el Pulga Geraghti para recibir el pase de Kiki Vaporaki. Miente dos veces con el cuerpo. Quiebra la cintura una. Y en dos oportunidades, para filtrar el pase, no puede retener Elías y Santos. Para el primero. Y atención, Picacho, Picacho, Farage, rebote, Calo, gol. Gol. De Pinocho. Nadie lo puede creer. Este es el deporte campeón del mundo. De un lado al otro. Alán Calo. Boca, uno. Pinocho, uno. No le duró nada a Boca. La alegría. Rápida la contra. Para Alán Calo, bien abierto. Maneja bien. Suma gente en ataque. A un toque la devolución de Kabilia. El rebote en Farage y Alán Calo. ¿Qué pasaron? 15 segundos para que Pinocho igualara el encuentro. Falta de Gerardi. Sí, falta del pulga. La número 4 de Boca. Del lado de Pinocho habían quedado contrariados porque en la jugada del gol, Camaño sale cuando estaba la pelota detenida. Y deja, le da la ventaja a Kiki Vaporaki, que después filtra el pase para Gerardi. Pero fue una desconcertación tremenda. Haciendo un cambio en posición defensiva, dándole la ventaja a Boca. Por eso se gritó con muchísima bronca el empate parcial. Pinocho en quinta, ¿no, Diego? Exactamente. Todavía falta mucho el partido empatado. Una ráfaga de goles. Aquí en Ferro por los cuartos de final de la Copa de Oro. Lindo partido. Se anima el encuentro. Conduce Kiki. Con él estaba Picayo. El pulga la mueve para Basile. Mano a mano con Rolón. Insiste el cerebro. No le da distancia. Kiki que se cruza. Bien abierto. Santos. Andrés contra Cabiglia. Va Santos. Elías. Santiago Elías la manda al saque de costado. Pelota para el pulga. Caló. Alan con Nico. Este es Rolón. Elías por bajo. Retrocede y busca Caló. La sesión para Cabiglia. Rolón. Ambos ex-river. Cabiglia. Se quedó para la menos hábil. No llegó Rolón. Este es Omar Silvetti, el técnico de Pinocho. Seis minutos. Le quedan a este primer tiempo. Rebotó en Picacho. Pelota para el Ceneyse. Gol número 13. Fue este la temporada de Alan Calo. 13 de amistosos. 9 por el torneo local. Toda la información que nos proveyeron los chicos que manejan la prensa de Pinocho de de muy buena manera desde esta temporada, Franco Vignosi, Alejandro Figueiredo, un gran trabajo que hacen cubriendo el día a día todos los entrenamientos con videos, con fotos y el minuto ahora técnico solicitado por Omar Silvetti. Escuché una cosa. Escuché una cosa. Escuché. Escuché una cosa. Dale, dale, dale. Estamos bien. Estamos bien. Escuchen una cosa. En defensa. Ahora estamos en quinta falta. Vamos a cuidarnos un poquito más. No voy a bajar la altura. Escuchá. No voy a bajar la altura. Vamos un poquito más progresivo, pero ojo donde tiramos pierna. ¿Está? Lleguen un poquito más rápido las bandas, sobre todo cuando va la trayectoria del balón para presionar ahí. ¿Qué es lo que buscan ellos? Buscan cortes sin balón para llegar a la banda y jugar uno contra uno. ¿Estamos? Pero contenemos tranquilos. Cuando tenemos la posibilidad de robar, robamos. Está en ataque. Escuchá. No son todos los ataques con el gordo. No son todos los ataques con Santiago. Vamos a tener un poquito más de confianza. Vamos a jugar. No es una defensa tan presionante como nosotros vimos. Nos dejan jugar. ¿Está? Jueguen con Pivó. Achiquen pase. Si bien quiero juego directo. No jueguen tanto por delante en la primera línea. Verá, chiquen pase, jueguen con Pivó y vamos los cortes. La cobertura de los últimos 10 metros voy yo. No voy a llamar a cobertura. Bueno, dale, vamos a hombre fuerte. Escuchá. Con confianza, dale. Vamos, vamos, vamos. No jueguen tanto con Santiago, imagino por Elías, ¿no? Que ellos no presionan tanto, dice Silvetti. Claro, por eso pide que el arquero juegue un poco más adelantado. Que la última cobertura, Santiago Elías dijo, tranquilo, voy yo. Como para ir arrinconando todavía un poco más a boca. Tratar de llevarlo más cerca del arco de este hombre, del arco de Luca Farage. Es el reconocimiento a toda la prensa de Pinocho, que nos ha entregado una carpeta llena de datos. Cuestiones que sirven, que hacen crecer al deporte también. Desde la información, desde los medios, desde los departamentos de prensa de cada club. Y es hiper recomendable seguir la cuenta de Pinocho en las redes sociales. Pinocho Futsal, por lo que les cuento, mucha información día a día. De todo tiene. Catardo para Farage. El lanzamiento para Rejala, la baja Richard, mano a mano con Calo, que va saliendo. Calo. Rolón, el cambio de frente para Picayo. El ex Laniata. Este es Calo. Referente para Gianluca Legal. Alan Calo. Exactamente. Lo confesó, mano a mano con Dieguito Provenzano en el show del Futsal. 5-10 por jugar de esta primera etapa. Gianluca Legal, el hombre de Barraca Central. Que esperan las semifinales. Claro que sí. Aguanta Rejala. Catardo. Otra vez Richard. Infracción para Mide Rolón. Sí, señor. Y sexta. Sexta falta. Se tenía que cuidar Pinocho. Doble penal para Boca. Lo toca y se empieza a arrepentir. Una vez que lo toca Nico Rolón. Ay. Mínimo y leve, pero contacto al fin. Bien marcada la falta. Santiago Basile. El hombre encargado de este primer doble penal. Recién gritaron, dale Santi, dale. Los dos se llaman Santiago. Claro, hay que ver de qué tribuna salió, ¿no? En la cabecera están los simpatizantes de Boca. En la lateral los de Pinocho. Va tomando la pelota el campeón del mundo. Goleador del equipo Zaneize, Santiago Basile. Se prepara el cerebro. Frente a él está este hombre, Santiago Elías. Lindo duelo en esta jornada de paridad de los dos equipos más ganadores de la historia. La concentración de Basile. Sexta falta para Boca. Todo muy reñido, todo muy estudiado. Parece que se toca el pelo por Cábala, Basile. Una costumbre. Irá Basile. ¡Gol! De Boca el cerebro, el goleador. La bandera, Santiago Basile. Boca 2. Pinocho 1. Abre el pie izquierdo, inclina levemente el cuerpo hacia atrás. La pelota por el costado del cuerpo de Santiago Elías. Mirando el movimiento del arquero para elegir el lugar disponible, Basile y toda su precisión. Mucho conocimiento de Santiago Basile sobre Santiago Elías. Sabe que baja esa rodilla cada vez que ataja los dobles penales. Por eso buscó ese palo. Un detalle se adelantó como dos metros más. Santiago Elías. De hecho, Leandro Lorenzo dijo, fue gol. Si no, lo cobraba. Estaba en la línea del área. ¡Spelanzón! Lindo disparo. Giró muy bien el 21. Otra vez la respuesta, ¿eh? Porque del gol llegó el empate. Aquí de la situación del gol de Boca, la media vuelta de Franco Spelanzón que se bancha. ¿Está Franchini? Sí, y Paqui López. Los dos con los primeros minutos. Sale Paqui. No puede rejar la recupera Coraza. Pelota para Camaño. Camaño no pudo tomar el rebote. Aquí está Franchini. Spelanzón. Eléctrico Camaño pierde esa pelota. Paqui López. La sesión para Catardo. Otra vez para el 14. Paqui. Giró. Se encontró con Coraza. Qué bien cerró Martín Jiménez en el remate, en el ataque anterior de Pinocho. Juego le dijeron a Catardo. Paqui López. Paqui López. Para Richard. El exferro. Buscó compañía. Le encontró. En Jiménez. Rejala. Tomado por Franchini. El cambio para Pipi. Paqui López. Rejala. La sedia Pinocho. Lo busca a Boca. Catardo. Otra vez para Richard. Daba una mano Spelanzón en el retroceso. Al límite de la falta. Cobralo, le dice Richard Catardo. Todo muy charlado. La sesión para Paqui López. Recupera la pelota el conjunto de Villurquiza. Lo gana Boca. Dos a uno. Y aprovechó las chances. Sobre todo el condicionamiento que tiene Pinocho. Con esta situación de estar jugando ya hace rato. En quinta falta. De ese lugar de un doble penal. Llegó el segundo en los pies de Santiago Basile. Spelanzón. Farach. Otra vez la agarró. De primera. Sin dar rebote el arquero de la selección argentina. Llega ruido, ¿no? Fuerte la pelota para apretarla bien. Por parte del arquero de Boca. Jiménez controlado por Camaño. Aparece Constantino. Aquí está Kiki. Va por aquí. Ya cruzó la mitad de la cancha este señor. Paqui López. Jiménez. Toca y va. Toca y va. Así juega el Ceneyce. Camaño que no. Kiki que sí. Aquí está el campeón del mundo. Se cruza Richard Rejala. Quedó mano a mano con Coraza. Sigue Rejala. No se fue esa pelota. Sí. ¿Salió toda? Cuántas. No hay dudas, ¿no? Había salido con un recurso bárbaro Rejala. Mirá. Ahí está adentro. Sí. Mínimo, pero sí. A la derecha Lorenzo. Aguanta Franchini. Lo busca Pinocho. Lo gana Boca 2 a 1. Dos minutos para el final de la primera etapa. Elías se anima. Elías Farach. Rolón que insiste. Paqui López. Dase la Geráctil. Paqui López. Busca el resquicio. Llega Constantino. Intercepta muy bien Coraza. Y sale disparado Camaño. Camaño, infracción y tarjeta. Mirálo a Jiménez. Sale disparado para el banco de los suplentes. No lo podían atajar, ¿no? El primer amonestado en Boca. Martín, el Pipi y Jiménez por esa infracción. Y llega la quinta el Ceneiza. Aparte va con las piernas y después termina siendo una de rugby. Porque termina siendo tacle. Lo agarra. Con la mano en la pierna a Julián Camaño que intentaba asaltarlo. Tercer amonestado del partido. Exactamente. Primero en Boca. Hablábamos recién de Catardo, uruguayo. Y como todo tiene que ver con todo. Están jugando un amistoso internacional en este momento. Chile y Uruguay. En el Polideportivo Las Piedras. Le agradecemos la información a Juan Cruz Iglesias. Nuestro compañero de Pasión Futsal. Siempre atento a todos. Un abrazo para el hombre. J.C. De la zona norte. Váter que pasa. Camaño que cede. Riente que le pega. Rebote en Basile. Ayer fue victoria de la sub-20 de Uruguay. 4 a 1. Frente a Chile. Hoy están jugando con la mayor. 1, 29, 28, 27. Se nos va este primer tiempo. Jugo Caviglia. Aparece Váter. Váter para Nacho. Gerácti. Lateral para Pinocho. Mucha presencia de público. Que ha llegado sobre el arranque de este primer tiempo. Váter por arriba del travesaño. Y hay minuto técnico. Solicitado por Hernán Basile. Para trabajar este último minuto. No quiere sorpresas. Principalmente por las faltas. Eso le hablaba con sus colaboradores. Ahora es otra cosa. Bien. Ahora sí. Ahí empezamos. Buenos minutos. Empecemos a trabajar con los cortes del centro. Desde acá. Empezar a fijar bien. Buena fijación. Fijamos bien. Trabajamos espalda. Desde acá amplitud. Y de acá empezamos a achicar. Mantener si hay. Si no hay nada. Desde ahí alineamos. Hacia acá para achicar. O hacia el otro lado para aparecer. ¿Sí? Y desde ahí alineamos de nuevo. ¿Está? Todo lo que sea presión en defensa 2. Lo más importante es el tema de los braseos. Nos va a condicionar cualquier braseo boludo. Nos va a empezar a pitar en contra. Entonces solamente perseguir. Persigo, persigo. Pelota semi presionada. Ey. Y proteger las puntas. Proteger la punta. Dejemos a los cierres libres. Protejo con punta. Opuesto adentro. La pelota lo más presionada posible. Sin dar paso adelante. ¿Estamos? Pasamos este minuto 13. Amorís. Suena Jijiji en el multideportivo de Ferro. Suenan los redondos. Y Boca que no quiere ir corriendo a la deriva JP. Por eso las indicaciones de Hernán Basile. Desde ayer que lo noto muy feliz. Con la musicalización en cada momento. Acerdy Purple. The Doors. Buena música aquí en Ferro. Linda iniciativa. La de darle participación a la música. Por supuesto. Cuando el partido se detiene. Este es Elías. 58 segundos. La va tomando Farage. Aquí está Farel. La presión de Bater. Sobre Kiki. La ceba va por Aki. Aquí. Mejor para allá. El despliegue de Basile. Con él está Camano. Se nos va esta primera etapa. De espalda. Están recibiendo los jugadores de Boca. Pinocho presionando. Lateral. Para el equipo de Visurquiza. Por cantidad de remates está muy por encima. Pinocho en el desarrollo del partido. En que la mayoría son bastante externos. Pecó por cargarse tan rápido de faltas. El equipo de Visurquiza. Elías. Aquí está Santiago. Custodiado. Vigilado por Geráctil. Hace Correr. Rolón. La toma Rolón. Cabiglia. En el área Bater. No la podía tomar. Elías. Recupera la pelota el Seneise. Se desprende. Va por aquí después de la sesión de Geráctil. Lo mira. Fijo Rolón. El pulga. Escapa el pulga. El envío. Elías. Señoras y señores. Se ha terminado este primer tiempo. Por los cuartos de final de la Copa de Oro. Boca le está ganando. 2 a 1. Pinocho. En un partido común. Todo dispuesto para la etapa complementaria. El pitazo de Lorenzo. En marcha. El segundo tiempo. Boca 2. Pinocho 1. Conduce Basile. Jugó con Tafarel. Presiona Camaño. Sigue el cerebro. Infracción. Cayó mal Basile. Sí, lo pisó. Enseguida le pidió disculpas Camaño. Bueno, llegó a la sexta. En el primer tiempo el conjunto de Omar Silvetti. Sumó la primera. Basile con el cambio. La bajaron para Catardo. Y ahora la respuesta en la infracción. El hombre de Boca que se lleva la tarjeta. Lo dejó tendido a Spelanzono. Segundo amonestado en el Ceneise. Richard Catardo. El primero y ha sido Pipi Jiménez. Se escuchó el ruido. Deja la pierna. Deja la plancha Catardo. Elías pide algo más. Inmediatamente. Ahí está. La plancha lo termina golpeando y pisando. Fuerte. Fuerte. Deja la pierna muy extendida. Fuera de tiempo totalmente. En esta última reiteración. No sé si no tenía razón Elías. Aquí va Spelanzon. Sale Coraza. Riente. Lo vio muy bien a Camaño. Probó Juli Camaño. Se la saque desde el arco para Farach. Viene a rebotar Catardo. Entregó para Santos. Tafarel en la persecución. Está Riente. Cerquita de nuestra posición. La va enviando Mauro Tafarel, el capitán Ceneise. Y vuelven a aplaudir la buena presión de Pinocho ante cada intervención ofensiva que intenta Boca. Así lo ha hecho durante toda la primera etapa. Coraza. No llegó Riente. Amonestados en Pinocho, Diego. Camaño y Cabilla. Cuatro en total. Dos por lado. Metía Spelanzon. Tafarel. Basile. Jugó para Catardo. Se adelanta Santiago. Enganchó. El cambio. Aquí Andrés Santos. Filtró muy bien para Richard. Catardo. Mal control. Cuando tenía serias chances de remate. No pudo hacerse del balón. Saque de costado para Pinocho. Se le fue larga a Catardo. Pero qué bien. Utilizó Boca al ancho de la cancha para poder desactivar la presión de Pinocho. El silencio es tensión. Aquí en Ferro. Riente. Camaño. Camaño. Tafarel. Tiro de esquina. No tenía perfil Camaño. Había quedado bien, pero no tenía perfil para sacar el zurdazo. Por eso termina siendo un trascendente el remate de derecha más allá de ganar el tiro de esquina. Dos zurdos. Spelanson. Y Riente por el segundo palo. Lo buscaban sin embargo a Coraza. Bien Richard. Le dicen a Catardo. Que controla. La protege y la pierde. Se ve que Boca vio mucho el show del futsal y el rincón táctico de Omar Silvetti. ¿Recuerdan? Lo tuvimos en la... La pelota parada. Primeras ediciones. Se anime Lías. Rebote la pelota. No hay arquero. Ah, no. Protesta Riente. Ya vuelve Lías. Pelota para el Ceneise. Y amarilla para el número 9 de Pinocho. Por la protesta. Tercera amonestado en Pinocho. Ahí está la pelota que se levanta. Intenta sacar la mano, pero da en el brazo derecho de Franco Spelanson. Con este resultado, ¿cómo quedarían armadas las semis, Diego? Qué temita ese, ¿eh? Barraca Central frente a Agosto. Y Boca contra San Lorenzo. Tremendo. Tremendo. ¿Mañana qué hora arrancaríamos? A partir de las 17.30. Bien. En vivo, obviamente. No lo va a faltar, ¿eh? Claro que sí. Catardo. Tafarel. Presiona Riente. Quitó Mauro. La va recogiendo Santos. Se dio muy bien para Basile. Se acomoda el cerebro. Basile que insiste. Elías. Se la va quedando. Mañana también hay un evento muy importante en el marco de esta Copa de Oro. Que es la charla-debate que organizará Matías Luquix. Esperá que recupera Richard Catardo. Basile Santos. Bien por Coraza. Y dispara ya Camaño. Se anima Julián. Engancha. Camaño. Buena defensa de Tafarel. Lindo partido tenemos. Sale Mauro. Congreso de Entrenadores, Diego. Exactamente. Un congreso de futsal. Así lo ha denominado Matías Luquix. Quien encabeza esta convocatoria junto al cuerpo técnico de la selección argentina. El profe Esteban Pizzi también a la cabeza de este evento. Que busca reunir las opiniones de todos los integrantes y los actores que tiene este deporte. No solo los entrenadores, sino también los preparadores físicos, jugadores, periodistas, árbitros. Todos están invitados a participar de este debate que tendrá dos mesas. Una para categorías formativas y la otra en el paso hacia la profesionalización de este deporte. Cabiglia rebotó en Catardo. Linda iniciativa. Viene gente de muchos lugares del país. Te iba a preguntar eso porque me contaron que tuvo muchísima repercusión. Y espera que va Pinocho. Sale Farage. Justo a tiempo el arquero. No pudo prosperar Luciano Gauna. Sinceramente sobrepasó las expectativas de lo que había pensado la comisión de futsal. Para bien, obviamente. Porque quiere decir el interés y la búsqueda de profesionalización que tenemos todos. Para destacarlo. Cuestión que celebramos. Siempre para destacarlo. Todo lo que ofrezca crecimiento será celebrado. El cambio de Gerácti. En cancha el Pipi Jiménez. Martín. Gerácti que devuelve. Presionaba Gauna. Cabiglia estaba con Catardo. El juego de Boca pasa por Rejala. No llegó el Pulga. Se vendrá Picayo. 18 años para Luciano, el chino Gauna. El hombre que lleva la dorsal 20. Un gol tiene en este campeonato. Aquí la lleva Picayo. Descargó con Elías. Por afuera se mostraba Cabiglia. Picayo que no puede. Vuelta a empezar ahora con Santiago. Con el arquero lo presiona Rejala. Elías. Atención con Richard. Rejala. Susto para Pinocho en el fondo JP. Se equivoca Elías. Hace largo el último autopase el arquero. Cerca estuvo Boca de aprovechar el error de Santiago Elías. Evidentemente ajustó la defensa en el adelantamiento de Elías Boca en el entretiempo. Linda maniobra de Carlos. Se la lleva Picayo. Picayo. Farage. Farage. Siempre se hace grande en las difíciles. Lucas Farage, el arquero de la selección argentina. Un paso de corrección lo de Farage. Y le dejó el arco bien chiquito a Picayo que intentaba el empate para Pinocho. Qué bien la cedió Calo cerquita de tu posición, Dieguito. Sí, hermoso taco. Muy característico de Alan. Aparece sumando sus primeros instantes. Martínez Rivera. De cabeza a Picayo. Silvetti modo Bielsa. El técnico de Pinocho. Llegó a tocar la gauna. Sí, pelota para Boca. No ha cambiado demasiado la configuración del partido. En cuanto a la idea de juego, más allá de esto que bien marcaba Diego, ya no tiene tanta chance de remate Elías cuando pasa el ataque. No pudo prosperar el pulga, se olvidó la pelota. Picayo que insiste por adentro. Gauna. Aquí sale Cabiglia, le marca el pase a Picayo. Caló. Tocó en corto. A él lo persigue Jiménez. Descargó Gauna para Cabiglia. Picayo, Pinocho y la pelota. Jiménez, el último en tocarla. Se va a desprender por izquierda Santiago Elías. 14 minutos le quedan al partido con este resultado. Boca a la semis. Primeros minutos en el partido para Franco Martínez Rivera. El hombre que usa la camiseta número 19 en SNS. Presiona Franco. La toma Picayo. Así las cosas. Boca San Lorenzo. Barracas Agosto. Pero a este episodio todavía le quedan varios minutos. La presión de Jiménez, la infracción. ¿Cómo estamos en faltas, Diego? Dos para Pinocho, dos para Boca con esta. Esperando los Vaporaki en el banco de los suplentes. Dialoga Paqui López con uno de los árbitros. Gauna. Picayo para Caviglia. Este para Elías. Elías Farach. Jiménez centraliza con Gerardi. La falta de Alan Calo. ¡Vamos! A ver. Gerardi. El empujón mínimo de Alan Calo. Que no quiere saber nada con la infracción que le marcan, pero hay un mínimo empujón. Tercera de Pinocho. Sigue hablando Calo. Jiménez. Gerardi de memoria. Linda pelota que va recuperando Calo. Lo persiguió con infracción rejala. Quisquillosos los árbitros por aquel costado de Filippi. Es que rinda corta. No, y que se enojó fue Lorenzo por la protesta del banco de Boca. Amagó con sacar la amarilla y la guardó. A ver. Y hay falta. Le toca el pie cuando Calo quiere frenar la pelota. Se lo lleva por delante. Por eso la falta. Lo están teniendo a rinda corta el partido para evitar. Al pie de reglamento, ¿no, J.P.? Es un partido muy ajustado. Como para que no existan reclamos de que alguien tiene una mínima ventaja. Meten para Camaño. Aquí Picayo. Menos de 13 minutos. Todavía restan Camaño. Mala sesión para Gauna. El de aquel costado, Dieguito, es de Filippi, entonces. Sí, sí, Pablo de Filippi. Bien. El que está del lado de la tribuna en este momento. Sale Pipi. Jiménez para rejala. El envío para Franco. Martínez Riveras. Ojo. Nadie salió lastimado. Se mete Rolón nuevamente. Que deja la cancha Gauna. Aquí estamos por TNT Sports donde jugamos distinto de aquí al domingo con la definición de la Copa de Oro. Con este resultado. Boca San Lorenzo en la semis. Pero todavía queda mucho, créame. Aquí Caviglia. Rejala. Rejala. ¿Quién se mete, Diego? Alamiro va por aquí. En cancha. Y está esperando para ingresar Kiki. Va por aquí. Aquí está el pivote. El fin del mundo. Alamiro que viene de convertir por duplicado contra River. Un ex millonario. Caviglia que conduce. Recuperaba Basile. Se manda Franco. Martínez Riveras. Piden infracción de Picacho. Controla Alamiro. Basile con el cambio. Va a enganchar el Pulga. Enganchó. Bueno, se quedó pensando en la falta. El Pulga. Lo venía a buscar a Camaño. Basta, dice Lorenzo. Protesta Gerácti. Se lleva la tarjeta. Sí. Recibió el empujón de Matías Picacho. Y pues se enojó. El que se enoja pierde, dicen, ¿no? El que perdió fue el Pulga Gerácti. Amonestado en Boca. Alientan los hinchas del Ceneice. Se lo lleva a Boca. Dos a uno. La protesta del Pulga. Y la amarilla. Basile lo agarró como si fuera el papá. Con las dos palmas en el rostro y en los cachetes. Para calmarlo. A Pulga Gerácti. Utilizarlo. Elías la manda afuera. A sus compañeros, Elías. La indicación desde Filippi con Alamiro y Rolón. La va a tomar Basile. El silencio y la tensión de un multideportivo de Ferro. Abarrotado. En estos cuartos de final. Basile. Alamiro. Aquí va el Cerebro contra Camaño. Enganchó. Le pegó. Caño. Pegó en el palo. Nada que hacer. Estaba tapado Elías. Lateral para Pinocho. Por sorpresa. Otra vez el movimiento típico de Basile. El palo. No se enteraba nadie de donde salió ese remate de Santiago Basile. Tres jugadores tenía adelante Elías para taparlo. J.P. todo es presionar y terminar rápido la jugada, ¿no? Ante cualquier error. Sí, porque el partido está al mínimo detalle. El tema es si te equivocás. Que tu rival no te lo haga sentir en el marcador. Rolón. La protegió ante la presencia de Basile. Pasó Corazá. No pudo. Camaño. ¿Dónde se va Camaño, me dijiste, Diego? Meta Cataña. De Italia. La Serie A. Bien. Por eso no hay tampoco en ninguno de los dos equipos ese riesgo de más. Ese tomar alguna decisión que te pueda poner en peligro. Todavía no se fueron los jugadores que van a actuar en la Serie A de Italia. Porque va a empezar recién en septiembre. A diferencia de los que actúan en la Liga Nacional de Fútbol de Sala de España. Que ya esta semana arrancaron la pretemporada. Allí fue Pablito Vidal, que ya se encontró con Corzo. Exactamente. Terminan la primera semana de la pretemporada en el Cat Gas Energía. Protesta Kiki. Se hace charlado el encuentro. Diferencia mínima de Boca. Rebotó en Basile. Abdominales de fierro. O más abajo, me parece. Se está tomando la zona baja, el cerebro. Rolón que la pierde. Kiki. Insiste a la miro. Imprecisión en este tramo del encuentro. Elías lo buscó a Camaño. No puede girar. Ya se acomoda Julián. Sigue Camaño. Se la virló. Basile. Estaba muy solo entre los cuatro jugadores de campo de Boca. Imposible. Ahí está. Recuperamos. Si no hay chance de juego claro. A dividir. Bisagra del segundo tiempo. La realidad es que Boca nuevamente está jugando un partido con mucha tranquilidad. Hasta cuando el rival tiene la pelota. No, no le rematan tanto. Pensé acordar a la instancia del Superclásico del último día lunes. Elías. Probó Santiago Farach. 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 El remate. Al arco. Para terminar la maniobra. Alienta Silvetti. Esto sigue 2 a 1 para el Ceneyce. Alguien me dirá. Vos decías que no rematan. Bueno. Se tiene que adelantar Elías para tener un hombre más en ataque. El tema es esto. Lo que pasó después. El remate del jugador de Boca. Totalmente desviado. Pero ahí es donde hablamos de tomar cierto riesgo para ir por algo más Pinocho. Conforme Silvetti, Diego. Sí, pero vamos a los rebotes le pidió. Claro. Ya van 2 que dio Farach. Después de los remates de Elías. Y no hubo nadie de Pinocho. Riente. Se adelanta para tomarlo Tafarel. El viandazo. Y aquí está Luka Farach. Kiki para Basile. Alamiro que se cruza. Alamiro que hiciste. Riente. Riente. Rolón lo erró. Lo perdió Rolón. Era el empate de Pinocho. No lo puede creer Rolón. Que mira hacia arriba. Que se lamenta. Lo presionan y le roban la pelota. Alamiro va por aquí. Riente la sesión para Rolón. No encontró el arco directamente. Estaba cerca otra vez Farach. Pero no encontró el arco Rolón. Kiki. Puso el freno. Le dejó la manito en la cara a Spelanson. Tafarel. Devolución de Kiki. Otra vez para Mauro. Sale Basile. Buen pase para Tafarel. Rebotó en riente. Se la va quedando Elías. 9 minutos le quedan al partido. El voz a Rolón de Mauro. Se interrumpe el juego. Ante lo que comentaba JP. Nadie quiere regalar nada. Avanzaba Spelanson. Infracción. Tiro libre para Pinocho. Que busque el empate. Linda falta sacó Spelanson. Porque con un movimiento de cintura. Resuelve. Se mete entre los dos jugadores de Boca. Y saca la infracción. No es foul, dice Farage. Diego. Pero sin fracción. La cuarta de Boca. Que se empieza a complicar. Cuando todavía quedan casi 9 minutos de partido. A la cancha Lancalo. Tres derechos. Pidió Marcilvetti para esta pelota parada. Se va a adelantar Mauro Riente. Un zurdo para este envío. Más acá le dice Farage a Pipi Jiménez. Le va a pegar Riente. Riente por afuera. Coraza para Rolones. Buena esta. Justo a tiempo Basile. Cuando atropellaba Calo. El hombre libre apareció. No llegó Calo al anticipo. Riente que quería darle. Rolón ya lo vio Elías. Coraza para Santiago. Elías que va. Pelota para Riente. Mauro. Muy atrás para Rolón. Insiste Pinocho. Se agranda el equipo de Villurquiza. ¿Qué dice Basile? Mandó a la cancha Andrés Santos. Le pidió mucha intensidad en la primera línea. A la hora de defender. Bien, Dieguito para Basile. Este con Constantino. Va por aquí. Riente que protesta. Lorenzo que marca la infracción. El tiro libre es para el Ceney. Se para Boca. Está Farel que dice me iba solo, ¿no? Pero es muy difícil entender esa ventaja. Estaba del otro lado. Ambos en cuarta falta. Mañana en las semis. Con este resultado. Boca, San Lorenzo, Barracas. 17 de agosto. En esta Copa de Oro. Que tendrá el partido definitorio. El día domingo. En la previa de la Superliga Argentina de Fútbol. Por esta pantalla. Por TNT Sports. Cauna. Coraza. No pudo. Basile. Y la pérdida de la posesión para el conjunto de Omar Silvetti. Va a reponer por aquel costado Boca. El silencio. ¿Qué hay en el multideporto? La tensión. Es terrible. La tensión. Porque la gente de Boca detrás del arco de Farage. La de Pinocho en el lateral. Con mucha tensión. La tensión que presiona y gana Bater. Bater. No pudo Gauna. Crece Pinocho. 7'32 por jugar. No lo deja circular. Está contrariado Basile. Ahora va a mandar de nuevo a la cancha. Al Pulga Gerácti. No logra circular la pelota. Le cuesta mucho sostenerla. Para tener más precisión. En el ex hombre del talar. Irá Bater. Se muestra Gauna. Se adelanta Santiago Elías. Nace el ataque de Pinocho a través de su arquero histórico. Pide Gauna por el medio. Bater. Elías para Gauna. Aquí va el 20. Se muestra Bater para la zurda. Bater. Buena defensa de Santos. Aquí Coraza. Ya pelea Calo en el área. Versus. Kiki va por aquí. Bater ahora por izquierda. Va a enganchar Gauna. Enganchó. Lo controla bien. Tafarel. Coraza. Calo. Contra la línea. Calo. Presionado por Kiki. Da una mano Tafarel. Calo. Farage. Rebote. Pide en mano. De Santos. Pide en mano de Andrés Santos. En el pecho dice Lorenzo. En el pecho dice Lorenzo. Debía estar atento al rebote de Farage. Sí, JP. Mirá. A ver, Calo que la hizo muy bien por afuera. Y le da en el pecho. Bien por Lorenzo. Porque estaba tapado. Prácticamente por la posición de Germán Coraza. Bien por el árbitro. Pecho y cara, ¿no? Se toca el mentón Santos. Ha molestado Estefano Freddy, el arquero suplente de Pinocho por la protesta. Para mí también fue clarísimamente pecho, ¿no? Sin ver la repetición. Sí, sí, sí. En el pecho. Ahí está la amarilla. Para el arquero sustituto en Pinocho. Para Estefano Freddy. Filtraron. Se adelanta Tafarel. Este es Santos. Santos que sigue. Santos. Elige perderla para no complicarse. Todavía le duele la cara por el envío de recién. Bater. Coraza se anima el público de Pinocho. Lo va a buscar el conjunto de Silvetti, el más ganador de la historia. Coraza la pierde Elías. Mete con todo Santiago. La devolvieron rápido desde el público de Pinocho. La indicación de Elías contra Bater. Claro, porque lo dejó sin pase en la recepción. Igual se le escapó a Elías la pelota. Se le fue bastante larga. Vila. Usted sabe cómo es esto, Vila. Esa manía. Gerácti. Aquí va Basile. Escapa Santiago. Lo persigue Gauna. Buena sesión de Tafarel. No. ¿A dónde vas a parar? No. A la comisaria. Basile no salió en segundo tiempo todavía, ¿no? O yo estoy mal. ¿Ustedes lo vieron salir? Mirá. Yo voy de la mano de lo que decís vos. Estás atento allí. Yo creo que ha sumado muchísimos minutos, ¿eh? Porque pidió el cambio recién, por eso. Es raro que pida el cambio. Pero puede que haya jugado estos 14 minutos seguidos. Sin lugar a dudas. Y Pinocho ha rotado bastante, ¿eh? Creo que Calo fue uno de los que más sumó. Reaparece Cabiglia. Y va soltando Julián Camaño. Se adelanta Nacho Cabiglia. Por derecha lo tiene Elías. Por el centro, Calo. Por la derecha, Gauna. Remate al arco de Camaño. Farage, rebote largo, inteligente el arquero. Y mete con todo. Alan Calo. Encima, Farage no te da la ventaja del rebote corto. Eso también es interesante del arquero. En el primer tiempo hizo algo que los arqueros hacen poco últimamente. Retenar muchísimo. Y en este no se complicó, pero tampoco dejó ninguna pelota cerca, Merced. Tal cual. Está preocupado por Basile, indicándole a lo... La infracción del Pulga. Quinta. Sí, me quedé porque fue la quinta. Se apuró, ¿no? Geráctil está. Me parece. Pulga está molestado, sí. A ver. Porque se le iba afuera la pelota al jugador de Pinocho. Sí. Se apura el Pulga Geráctil. Lo termina bajando. Bueno, casi cinco. Y Boca en quinta. Decía que Basile está preocupado y tratando de acomodar el adelantamiento de Elías. Pero cuando determina volver hacia atrás. Porque Boca queda marcando en zona. Cuando está igualado. Y Farage. La bajó Farage en dos tiempos. 4'35". 34'33". El Pulga tomado por Calo. Alan Calo al lateral. Alienta el público de Pinocho. Que va a buscar el empate. Geráctil. Bien por Elías. Se tiró Elías para mí, ¿eh? Se tiró Elías. De Felipe lo manda al arco. Astuto el arquero de Pinocho. Se ríen en el banco. Mirálo a Franchini. Jiménez que filtra. Geráctil. El Pulga. Infracción. Y suma la quinta Pinocho. Exactamente. La infracción del chino Gauna. Lo toma arriba del hombro. Gauna dice, me agarra él. No, no. Está colgado Gauna del hombro derecho del Pulga Andrés Geráctil. Mirá, Elías lo llamó a Spelanson para defender la pelota. A ver si va a entrar. Y a Rolón. Y Sosenia es al banco. Y se arma un lindo partido en quinta. Falta ambos, ¿eh? Y todavía cuatro minutos viejos, Tapé. Una eternidad. Se anima a apostar cuántos doble penal va a haber. El tema que hay que cobrar la sexta, ¿no? En este momento del partido. Hasta ahora vienen muy cortito el partido de los árbitros. Con uno en la tribuna se infartan. Recién ahora se están animando a alentar, JP. Están más nerviosos que los que están adentro. Por favor, muchachos, dale. Bien. Calo en la barrera. Con él está Cabiglia. Se prepara. Basile. Santiago. Cruzado y afuera. Se movió justo Franco Martínez Rivera. Va a reponer Elías. A ver quién se anima a atacar el hombre. En la anterior el Pulga lo hizo bien para buscar la quinta falta de Pinocho. Pero ahora animarte a atacar el hombre también es el riesgo de perderla. Mirame y no me toques, ¿no? En quinta falta ambos. Tienen una bomba en los pies cada uno. Martín Jiménez. Y Pinocho prepara al arquero jugador. Perdón, Arturo. Bien, Dieguito. Aquí recupera Cabiglia. ¡Cabiglia! La controlaba Farach. Pero fíjate que Martín Jiménez ya le dio un espacio. El remate se va ancho, defectuoso. Pero ante el riesgo Martín Jiménez lo iba llevando hacia la línea. El abrazo para todo Indra Sander de Ushuaia. Desde allí nos están mirando. Desde Tierra del Fuego. Qué linda ciudad Ushuaia. Y para la gente de Posadas. De otro lado, del otro extremo. La semana que viene está la Liga Nacional. Región Norte. De miércoles a sábado para buscar otro clasificado a la fase final. A toda la familia Zamacola. Allí en Ushuaia. Atención que va Calo. La tocó Farach, ¿no? Sí. La tocó Farach. Será tiro de esquina. Se anima Riente. Va Mauro. Riente. Se apuró Pinocho. Linda chance para el elenco de Villurquiza. Qué bien puso el cuerpo Calo. Para girar. Con un dedo, ¿no? Lo mínimo el roce de Luca Farach. Pero qué bien que giró Alan Calo. Que va a entrar como arquero jugador. Por eso salió a toda velocidad. Se la regalaron a Coraza. Se desprende por derecha Elías. Quedan tres minutos. En quinta falta ambos equipos. Máxima atención aquí en el multideportivo de Ferro. La dejó correr Caviglia. No llegó Riente. Repone Pipi Jiménez. Aquí va Farach. Divide. Farach lo encontró muy bien. A Franco Martínez Riberas. Que no pudo prosperar ante la presión de Caviglia. Riente. El zurdo ante Jiménez. Cuidadosos ambos para no generar la sexta falta. Elías. Va Santiago Elías. Rebota y tiró de esquina. Rebota y córner. Inteligente la marca de Boca. En las tres salidas anteriores lo obliga a Santiago Elías a ir abierto a la derecha. Lo deja en el punto más alejado del banco de suplentes. Por eso gritaba Calo para entrar y no lo conseguía a tiempo técnico. Minuto técnico solicitado por Omar Silventi. Amonestado a Lucas Farach por protestar. Nacho. Mauro. Alan. Camaño y el flaco. Escuchá. Trabajamos. Japón todo el tiempo. Fijalo acá en el medio los dos. Escuchá. Tratá de llegar a las bandas. Saltear de nuevo hacia atrás. Busquemos salteos todo el tiempo. Alan. Vas a salir por este lado y vas a salir por el otro lado. Trabajamos el movimiento que venimos trabajando. Escuchá. Escuchá. Acordate que nos metemos con este. Se va hundiendo y este va a salir de la pasión. El otro. El otro se mete. Va conmigo. Probémoslo dos. Probémoslo dos. Haceme caso. A ver si se hunden. A ver si se hunden. Así se viene así. Escuchá. O te metés en una. Fijate. Fijalo de este lado. Tenemos la ventaja de este lado. Corre el segundo palo. Si no, se mete el de atrás. Revertimos y vamos. Acordá. Tenés una a cambiar. Flaco con Nacho. Y trabajamos. Saltemos rápido. Verá. Verá. No se vaya. Paciencia. Tranquilo. Hay que llegar al fondo y entrar a pegar. Si no conectamos acá, sacala y seguimos jugando o ya tenemos remate. Cuando estamos profundos hay que rematar. Verá. Estamos. Flaco. Flaco. Verá. Flaco. Cuando toca y hunde. Hacé como que vas a jugar hasta acá. Y desde acá salga un poquito. Para que este jugador quede largo acá. Y buscamos la ventaja. Y jugamos. Ahí está abajo. Ahí está abajo. Suena ICDC en el multideportivo de Ferro amonestado Luquita Farage. Exactamente. Por la protesta porque en la jugada de recién interpretó o le protestaba que lo había empujado Nacho Cavilli al momento que iba a impactar Elías. Bueno, JP, por todo lo que falta, se queda un rato más, ¿no? ¿Cómo no me voy a quedar? Olvídate. Falta mucho y hay mucho por jugar. Siempre. Bien. Que espere Pedrito en casa, ¿eh? Está ahí pendiente nuestra definición. El abrazo para toda la familia. 2, 27, 26. Lo gana Boca. Entra alfileres. Ambos por la quinta falta. La maneja Pinocho. Busca Calo. Riente. Bien por Santos. Va a volver a empezar. Aquí Caviglia. Este es Riente. Otra vez para Nacho. Germán Coraza. Camaño. Se pasea. Entre la defensa de Boca. Calo. Coraza. Se mueve Calo por izquierda. Riente. Que va tomando esa pelota. Riente que intenta disparar y no puede. 1, 50. Coraza. Se defiende Boca. Lo va a buscar Mauro Riente. Tafarell. Silencio y tensión. En Cavacito. Caviglia. Tafarell. Camaño. Santos. Tiro de esquina. Corner que corresponde a Pinocho. Y quedó sentido Tafarell porque le dio en la boca del estómago el pelotazo del primero. Ahí está. El de Nacho Caviglia. Al piso Tafarell. Qué intensidad. Qué intensidad tiene el final del partido. Lo que está defendiendo Boca. Y Pinocho que va buscando al menos llevar esto a los penales. 1, 33 por jugar. Así las cosas. Boca, San Lorenzo. Barracas. 17 de agosto en las semifinales. Camaño para el tiro de esquina. Jugó con Caviglia. La paciencia para Riente. Por afuera Coraza. Cambiaron de punta. Caviglia. Aquí Camaño. Otra vez para el ex River. Coraza. Boca y el cuadrado. Sale a buscar Jiménez. No. Se queda. Presiona Tafarell. Camaño. La movió para Coraza. Aparece en los espacios. ¡Cabiglia! Pipi Jiménez. Casi en contra. Y el tiro de esquina. Camaño. Arquero. Jugador. En calo. Tiene Pinocho. Con paciencia va Coraza. Defiende Basile. Otra vez Germán. Riente. 54, 53. Alientan los hinchas de Boca en el final del encuentro. Lo aguanta el Ceneyse. Propone Caviglia. Caviglia para Camaño. La defensa de Santos. Nuevo córner. Coraza. Retrocede Basile. Todavía no lo toman a Riente. Aquí está Mauro. Riente para Calo. Es muy diestro. Caviglia. Caviglia. Basile. Un córner va. Iván. Nuevo tiro de esquina. No puede entrar al área Pinocho. ¿Qué es lo que busca? No puede filtrar. Ningún pase está bien cerrado. El cuadrado defensivo de Boca. Viene el envío. Tafarel. Tafarel para definir. Tafarel. Palo. Palo. Jugada calcada de la de ayer de Luquitas Bolo. Frente a Hebraica. Pegó en el palo esa pelota. Bueno. Que salvó el palo y tiene la última, Pinocho. 15 segundos. 15 segundos. Cuando quieran la figura, muchachos. Esperá que termine. Está difícil. Yo voy con Faracha antes que termine. Bien. Es una buena elección. Te arrepentiste ahora. Sí, me voy. Viene. Riente. Piden rebote en el hombre de Boca. Atención si se desarma la defensa porque Basile quedó adelantado. Mirá cómo se refugia. ¡Ah! Tafarel. Y casi en contra. Se lanzó Farach. A puro nervio. 3 segundos. Se termina la historia. La última. La última la figura, Farach. Si sigue este resultado, una más para Pinocho. Boca sueña con las semis. Viene el envío para Camaño. Pegó en Basile. Riente que la pide. Y Camaño le dice a Andalaria, no hay tiempo. No, no, no. Hay un problema. No detuvieron el reloj. Sí, sí, sí. Quedó corriendo, pero ya lo llamó, ya lo llamó. Y va a llamar el árbitro. El problema es que esto no se puede corregir hacia atrás. Mirá Coraza. Para mí quedaban 2 segundos y medio. Sí, 2.2 para mí. Cuando frenó. Sí, sí, sí. Coincido, ¿eh? ¿Irá Calo finalmente para el lanzamiento? Sí, sí. Calo está dentro de la cancha para ejecutar el tiro libre. Ahí pusieron 2 segundos en el reloj. Elías que protesta. Ante la presencia de Lorenzo. Dialogan Caviglia, Riente y Calo. Bueno, 2 segundos al final. Sí, 2.0. Bien. La última. Vibrante partido. Lo gana Boca 2 a 1. Boca sueña con las semis. Con este resultado enfrentará San Lorenzo. Una más. Le queda Pinocho. En el duelo de los más ganadores de la historia. Defiende Basile. Y el resto en el área con Farage. Están Camaño y Caviglia. Sacude Riente. Riente. Señoras y señores. Perdió la pelota. Claro, metió el pie adentro. Es zurdo Riente. Metió el pie de apoyo, el derecho adentro de la cancha y no se puede. Se va a terminar el partido. Alientan los hinchas de Boca. En estos cuartos de final. Se va a terminar la historia. Así las cosas. Boca enfrentará San Lorenzo en las semis. Barracas frente a 17 de agosto. Basile. Que todavía pide calma en el banco. Santiago para sacar. Señoras y señores. Boca a las semifinales. Boca a las semifinales. Se enfrentará San Lorenzo. Tras un partido muy interesante. Con máxima tensión entre los dos más ganadores de la historia. Boca 2. Boca a las semis. Pinocho 1 la figura. Luca Farage. Jugaron al ajedrez. Porque Pinocho. Decidió primero que nada anular. Lo que Boca propone. No lo dejó jugar con comodidad a lo ancho. Remató mucho en la primera parte. Y chocó siempre. Con el gran partido que jugó Luca Farage. Boca fue. Inteligente para aprovechar el detalle. ¿Cuál es el detalle? Esa sexta falta. Esa sexta falta que ninguno de los dos tuvo. En esta segunda parte. Cuando estuvieron largo rato. Los dos en quinta. Y Boca sí. Pudo aprovecharla. En alguien que generalmente. Logra convertir desde esa posición. Como Santiago Basile. Que esperó el movimiento de Elías. Pero a la vez que destacamos. Como Boca anuló. Perdón. Como Pinocho anuló la salida de Boca. Y la movilidad a lo ancho. Pero también hay que decir que cuando Pinocho tuvo la pelota. Cuando lo fue a buscar durante cinco minutos. Seis minutos prácticamente. Sobre el final del segundo tiempo. Boca estuvo tan preciso y cerrado. Como el otro día frente a River. Porque también es virtud. Darle la pelota al rival. Y sentirte cómodo. Pinocho trataba de encontrar. Con la movilidad. Con los pases laterales. El hueco. El jugador que flotara. O en el área. O en el segundo paso. Nunca lo consigue. A ver qué.